Bienvenidos a este canal, el único donde se le da más importancia al lugar explorado que al explorador. ¿Me acompañas? Una señora que se quedó viuda y tenía una hija y un hijo. Y al quedarse viuda se casó con otro señor. Y con aquel señor tuvo otra hija y otro hijo. Entonces tenía cuatro hijos. Pero la señora murió y entonces quedó el padrastro. Y entonces el padrastro se enamoró de su hijastra y se casó con ella. Pero el pueblo, no solamente el pueblo, los curas los comulgaron. Porque decía que era como su padre, que no podía casarse una hija con un padre. Pero claro, ellos pensaban que no era hija y padre, había sido el marido de su madre. Bueno, pues ellos se casaron. Pero el pueblo tampoco estaba acostumbrado a historias de aquellas, a que un padrastro se casara con su hijastra. Y todo el mundo pues hacía comentarios y hubo tanta presión en el pueblo que el hermano de la chica se ahorcó. No pudo con los comentarios y con las miradas de la gente y se ahorcó. Bueno, pues aquella chica y el padrastro luego tuvieron lo menos cuatro o cinco chiquillos. Yo me acuerdo de una de la hija que era más o menos, como yo. Y muchas veces nos veíamos. Y llevaba de la mano siempre a dos chiquillos, dos hermanos suyos. Y entonces yo le decía, bueno, ¿y qué te tocan estos? Por un lado eran hermanos, por otro lado eran sobrinos. Eran hijos de su hermana que eran sus sobrinos y hijos de su padre que eran sus hermanos. Bueno, era un lío de familia. Al lado de mi casa vivía una familia y tenían una hija inválida. Estaba en una silla de ruedas que entonces tampoco eran sillas de ruedas. Era una silla de madera. Pues la mujer cuando quería sacar a la chiquilla a la calle para que nos viera a las otras chiquillas que estábamos por allí, la cogía, cogía la silla con la chiquilla, la sacaba y la dejaba por ahí al sol. Y entonces nosotras nos íbamos allí y le decíamos cosas y jugábamos allí para que ella nos viera. Y me acuerdo que dice que se le había aparecido, empejo a decir que se le aparecía un tío suyo. Ella veía a un tío suyo. Que había muerto hace años. Que había muerto. Que había estado en el frente. Vestido de militar. Lo había matado en la guerra o algo así. Vestido de militar. Y ella lo veía vestido de militar. Pero solo lo vio ella. Ella lo veía, no lo veía nadie más que ella. Y entonces nosotras, todas las chiquillas, pues nos íbamos allí a que nos contara cómo veía a su tío. Y me acuerdo que tenía una prima y fue y se le sentó a ella encima. ¿Quién se le sentó encima? La prima. Sí. Se sentó encima de ella. Y entonces ella le chillaba y le gritaba y le decía que se quitara de allí porque su tío, el que ella veía, no quería que se sentara la otra encima de ella. Y empezaron a enseñarle fotos. Porque ni ella lo conocía al tío aquel ni nadie. Le enseñaban fotos. A ver, ¿es este el que ves? ¿Es este el que ves? Y cuando llegó a una foto, ella dijo que era aquel el que veía. El que veía era el de una foto. Y era el tío de verdad. Y era el que recordaban que sí, que había muerto en la guerra. Y alguna vez decía que se le aparecía como si fuera un cerdo. Lloraba y chillando. Y cuando lo veía de una manera y cuando lo veía de otra, le daba miedo. Hacía gestos y le daba mucho miedo. Entonces todas las chiquillas y todas las vecinas estábamos pendientes de la Josefeta, que se llamaba Josefeta. Otra sobrina de una tía mía también decía que veía a alguien. También decía que veía a un primo suyo, que también había desaparecido en la guerra. Que por cierto, mi tía siempre estuvo esperando a su hijo, pero nunca vino. Y en el mes de mayo visten cruces. Y ponen una habitación llena de... La visten con... Con flores, cruces y santos. Usaban las bonitas. Las vecinas les dan colchas bonitas y las ponen en las paredes y se queda la habitación toda llena. Y luego lo ponen con santos. La Virgen, Nuestro Señor... Y había una señora, eh, que tenía un cuadro, un espejo. Y en aquel espejo se le hizo una cruz. Y todo el mundo íbamos a ver la cruz aquella. A la bellota, la que vivía detrás de la casa. Pues madre, eh. Yo creo que era en la mente donde estaban esas cosas, ¿verdad? En la mente que la cruz se veía, todo el mundo la veíamos la cruz. Pero es que eso, eso era muy fácil. Porque yo me acuerdo de oír comentarios, luego, que que por detrás de la cruz, detrás del espejo, hay una especie de... algo como de plata. Algo como de plata, se llama. Y se podía ver de alguna manera la forma detrás... Claro. Y entonces si eso se desgastó o algo, por la parte detrás del espejo. Yo me acuerdo de oír comentarios sobre eso también. Si por la parte detrás se... se... pues se formó allí una cruz... ¿Por qué? Mi pueblo era un pueblo rural, que solo vivía la gente del campo. Y entonces... El campo tampoco te da para hacerte rico, ni para vivir bien. Bueno, ¿y quién se es rico? Lo que pasa es que entonces nos conformábamos con lo que teníamos. Por eso la gente quería una vida mejor. Y se iba a Alemania, se iba a Francia, se iba... Es que al llegar el invierno, el trabajo está parado porque en el invierno... Puedan las piñas, vamos a poner, quitan los sarmientos y ya... Puedan las piñas y ya no hay trabajo en el campo. Claro que los que tienen huertas y todas esas cosas, pues se sembraban y lo vendían en la plaza. Alicante nos vinimos porque se casó y ya. Y allí en la casona grande que teníamos le hicimos una casa para que vivieran allí ellos también. Pero entonces su marido le dio por venirse a Alicante a trabajar. Y claro, pues se vinieron ellos a vivir aquí. Entonces nos quedamos allí en el pueblo, mi madre y yo solas. Se cansó de trabajar en el campo y decidió venirse aquí a trabajar con los albañiles. Le salió aquí un trabajo y como tenía una tía, hermana de su madre, pues le buscó una habitación. Y vivíamos realquilados en una habitación con derecho a cocina. Cuando ya me vine a Socuellamos a ver a mi madre, la señora que estaba allí no quería tener a mi marido si no estaba yo. Entonces se rebuscó otra casa, la casa de la señora Pepica. En el año 60 o por ahí. Ella se vendría en el año 60 o por ahí. Y ya se había muerto mi padre, estábamos mi madre y yo solas. Entonces ella aquí, nosotras allí. Mi madre al 3x2 se venía a estar aquí con ella a Alicante porque estaba delicada cuando se quedó embarazada y todo eso. Y entonces mi madre se venía aquí temporadas con ella y me quedaba yo allí sola. Y decidimos entonces vender lo que teníamos allí, comprar aquí un piso y venirnos aquí todos. Y así fue como vinimos a Alicante. Cuando al poco tiempo de estar con mi madre, pues compramos mi piso. Porque mi marido era el contratista de los pisos. Y él hizo el piso, los pisos y a él se lo dieron y él lo hizo todo. Se lo dejaron en el esqueleto el piso. Y él puso el techo, lo puso todo, todas las puertas, todo lo hizo él en el piso. Bueno, pues aquí al principio me fui a un taller de coser sujetadores. En la calle Antonio Maura había una fábrica y allí estuve bastante tiempo cosiendo sujetadores. Y luego había en la calle San Pablo, había una droguería y me metí allí en la droguería de Pachar también. Estos son los restos de una trilladora. Teníamos allí una habitación, ella tenía una habitación, nosotros teníamos otra, mi madre y yo. Y era en hogueras. Y yo no había visto nunca las hogueras de Alicante. Pues me acuerdo que, porque la señora Pepica vivía en una planta baja. Y nos salíamos a la calle, nos sentábamos allí en una silla en la calle. Veíamos las bellezas de pasar por allí, la música. Aquello me impactó a mí mucho, me parecía que estaba en otro mundo. Recordar que dormido pudieran pisarlo las vacas, morderle los labios horrendas tarántulas, matarlo los lobos, comerlo las águilas. Vaquerito mío, buen amargo era el pan que te daba. Yo tenía un hijito pequeño, hijo de mi alma, que jamás dejé si tu madre sobre ti no tendía sus alas. Y si un hombre duro le vendías las cosas tan caras... Pero qué van a hablar mis amores, si el niñito que cuida mis vacas también tiene padres con tiernas entrañas. He pasado con él esta noche, y en las horas de más honda calma me habló la conciencia muy duras palabras. Y le dije que sí, que era horrible, que llorándolo el alma ya estaba. El niño dormía cara al cielo con plácida calma, la luz de la luna puro beso de madre le daba, y el beso del padre se lo puso mi boca en su cara. Y le dije con voz de cariño cuando vi clarear la mañana, despierta mi mozo, que ya viene el alba, ya hay que hacer una lumbre muy grande y un almuerzo muy rico, levanta, y ahora te quedas cuidando las vacas. Y a la noche, a la noche te vas y las dejas, San Antonio bendito las guarda. Y di a tu madre que vaya a mi casa, porque ya eres grande y te quiero aumentar la soldada. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!